Hoy en esta ciudad de Santiago, los empleados del correo estaban de todos modos, menos bien, estaban protestando, exigiéndole a las autoridades sus prestaciones laborales. Hermanos, hermanos, la situación, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Sí, nuevamente estamos aquí, en zona de paz y pacíficamente. Como venía en la otra ocasión, pero ahora lo que pasa es que en tiempo atrás, en dos semanas, un mes y medio atrás, nos mantenían al contacto a nosotros desde Santo Domingo. Nos daban información de que el proceso vacío todavía no ha llegado, sí ha llegado, ha llegado a una parte, pero de 20 días en adelante para acá no nos toman la llamada, nosotros estamos ahora sin información de nada y por eso nosotros venimos a hacer este llamado aquí nuevamente, pacíficamente. Lo estamos haciendo en procura de nuestras prestaciones, de nuestros compañeros también, que tenemos todo este tiempo en casa, desempleados y sin ninguna entrada a ninguno de los hogares de nuestros compañeros. Así que en los próximos días, si no nos dan una respuesta, nos veremos en la obligación de tomar otras medidas. ¿Qué pasa? Bueno, como dijo el compañero Benjamín, estamos aquí otra vez en pie de lucha. Ahora nos reunimos con el director, nos dijo que nos da una respuesta ahora, esta semana que entra. Y nada, lo que queremos es toda la información para nuestras prestaciones laborales. Eso es lo que queremos y si no, si armaremos en pie de lucha como siempre aquí. ¿Qué tú hacías aquí? Yo era aquí cartero, yo desempeño mío era cartero aquí, tenía 20 años en la empresa y mayormente lo que quiero es nuestras prestaciones de todos nuestros compañeros y de lo contrario, seguiremos en pie de lucha aquí. Buen día mi hermano, buenos días Gutiérrez, buenos días. No, estamos aquí en la institución Impodón, que fuimos cancelados hace dos meses y pico y no se nos ha resuelto nada en nuestras prestaciones y en el desastre que se nos resuelve ese problema porque somos padres de familia y no estamos recibiendo ninguna ayuda, ni quédate en casa ni vete de casa, no estamos recibiendo nada. Entonces necesitamos que la institución, por vía del gobierno, se nos dé a cada cual lo que nos toca y que nosotros podamos sobrevivir con Dios delante y darle gracias a Dios por todo, eso es lo único que tengo que decir, que se nos resuelve nuestro problema. Yo era el café de La Guagua, venía a 10 pueblos a que entreguen y estamos aquí apoyándolo con miedo, que es nuestra plena. Entonces seguiremos adelante, es todo. Gutiérrez, ¿cómo estás? Bueno, Gutiérrez, estábamos bien, desasisteados, sin trabajo y no sé lo que van a hacer con nosotros, porque nosotros queremos a nosotros. Buen día, Gutiérrez, que pasen un feliz día. Gracias.